En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear un efecto de humo utilizando Photoshop y de una manera muy sencilla. Bienvenido a este vídeo, mi nombre es Juan David Bustos de visualbeatstudio.com y hoy vamos a crear un efecto de humo o más bien de dispersión en forma de humo utilizando Photoshop y de una manera muy sencilla. En la parte de abajo de este vídeo vas a encontrar todos los recursos que voy a estar utilizando. Voy a dejar allí las imágenes y también te voy a regalar los pinceles que voy a estar usando para crear este efecto para que tú también puedas crearlo en tu casa. Además allí también vas a encontrar una tabla de contenido para que puedas guiarte a lo largo de este vídeo. Recuerda que puedes dejarme allí tus comentarios y por último también voy a dejarte allí una acción para crear un efecto de explosión de arena totalmente gratis para que juegues y experimentes con ella. Bueno, entonces pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Yo ya tengo acá abierta la imagen, entonces lo primero que voy a hacer es quitarle el candadito dándole un clic para que la pueda editar libremente. Enseguida lo que vamos a hacer es que la vamos a duplicar. Vamos a seleccionarla y vamos a presionar Control o Comando J. Listo. A esta entonces la vamos a llamar Fondo. Y acá entonces ahorita vamos a borrar a la persona. Esta de acá arriba entonces va a ser nuestro personaje. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a ocultar. Listo. De momento la vamos a dejar así. Vamos a ubicarnos en la capa de fondo. Y acá lo que vamos a hacer es que lo vamos a ocultar. Para eso entonces vamos a tomar acá la herramienta de lazo. Le vamos a dar un clic. Y vamos a hacer un trazo por el borde. De esta forma no tiene que ser perfecto como te puedes dar cuenta. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá arriba a Edición. Vamos a buscar esta opción que dice rellenar. O presionamos Shift F5. Y acá en contenido vamos a bajar hasta el que dice según el contenido. El modo lo vamos a dejar en normal y la opacidad en 100%. Vamos a darle entonces ahora en OK. Y lo que hace Photoshop es que va a rellenar con los colores de alrededor la selección que tenemos. Entonces acá que ya lo ha creado vamos a presionar Control o Comando D. Y vemos que ha hecho pues un trabajo bastante decente. Acá abajo hay problemas y lo mismo acá en este sector. Pero no importa. Así nos va a servir. En este caso como te puedes dar cuenta resultó bastante sencillo con la herramienta de rellenar contenido. Por lo que el fondo es parejo. Si tu fondo tal vez es un poco más complicado. Entonces tendrás que apoyarte en otras herramientas como la de tampón clonar o el parche hasta que logres borrar a la persona y que el fondo quede relativamente bien. Como te puedes dar cuenta acá no queda perfecto el borrado pero así nos va a servir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar los pinceles. Muy bien entonces ahora vamos a ir acá a la izquierda a la herramienta del pincel. Lo vamos a seleccionar. Vamos a ir hacia el lienzo y sobre el lienzo vamos a darle clic derecho. Acá entonces vamos a ir a este engranaje. Le vamos a dar un clic. Y vamos a decirle importar pinceles. Vamos a buscar este que te he dejado en la parte de las descargas. Que dice pinceles tutorial humo visual bit studio. Y lo vas a encontrar acá en la parte de abajo. Acá entonces lo puedes desplegar y te vas a dar cuenta de cuáles están allí. Perfecto entonces ya lo tenemos cargado. Vamos ahora a ir acá a lo que es la capa del personaje y la vamos a mostrar. Listo entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear una máscara. Sobre esta capa vamos a ir acá abajo y le vamos a dar clic en crear máscara. Entonces nos va a aparecer este cuadro blanco de acá que es la máscara. Y sobre esta máscara vamos a pintar con el color negro. Entonces vamos a ir acá nuevamente al pincel. Vamos a seleccionar el color negro de frente. Entonces acá puedo presionar X o darle clic a estas flechas de acá para que se intercambie. Asegúrate que el color negro sea el que está de frente. Y la opacidad al 100%. Enseguida voy a seleccionar el pincel con el que quiero trabajar. Entonces voy a darle clic derecho sobre el lienzo. Y voy a seleccionar el pincel 4. Este de acá. Una vez que lo tengas seleccionado y lo coloco sobre el lienzo puedo ver el tamaño en el que está. Si tal vez se te muestra de esta manera con una crucecita. Este es el modo precisión. Para activarlo o desactivarlo presionas la tecla Block Mayus. Listo entonces ya que lo tenemos aquí así vamos a darle clic nuevamente para asegurarnos de que estamos ubicados. Sobre la máscara y vamos a pintar en las partes que queremos que se borren. Entonces por ejemplo yo quiero que la pierna se borre como si estuviera difuminándose. Entonces doy un clic. Voy a dar otro clic para que se borre más de esta forma. Entonces puedo dar múltiples clics. Por ejemplo si voy acá en este sector. Y si doy múltiples clics. Entonces veo como se hace más intenso y se borra totalmente a la persona. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a jugar con este pincel. Podemos darle clic derecho también y rotarlo. Acá con este círculo de acá lo podemos mover con este triángulo y darle la dirección que queramos. Entonces por ejemplo quiero que sea hasta acá. Acabo de dejar presionado Alt. Clic derecho y arrastro hacia la izquierda para hacerlo más pequeño. Y hacia la derecha para hacerlo más grande. Es una forma que me parece muy rápida y conveniente para cambiar el tamaño de lo que es el pincel. Y voy a jugar entonces acá con todo lo que es el personaje. Y voy a ocultar esas partes que yo creo que pueden quedar interesantes. Ahora si me equivoco presiono Control Z. O también puedo tomar el mismo pincel. Colocarle color blanco de frente. Y al pintar con el color blanco de frente. Lo que hacemos es que mostramos otra vez lo que es el personaje. Entonces recuerda con negro vamos a ocultar y con blanco vamos a mostrar. Acá entonces para ocultar las partes del personaje. Pues es cuestión de jugar y de experimentar con los pinceles. Yo en este caso he utilizado el pincel 4 y el 5. Sobre todo para la parte del borde de lo que es la persona que quiero que se difumine. Listo entonces después de que ya tengas el resultado como quieres. Entonces vamos a pasar a crear el humo. Y para que quede con el color de la persona entonces vamos a utilizar la herramienta de licuar. Muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta capa y la vamos a duplicar. Vamos a presionar Control o Comando J. Bueno esto lo debemos haber hecho antes pero se me pasó. Pero no importa entonces ya que lo tenemos aquí así vamos a tomar lo que es la máscara. Esta acá y la vamos a eliminar. Le podemos dar clic derecho y le decimos eliminar máscara de capa. Le damos un clic y entonces se ha eliminado. Lo que sucede entonces es que queda la imagen sin la máscara. Entonces por eso se ve así completo. Que es justamente lo que necesitamos. Voy a alejarme un poco. Y ahora vamos sobre esta capa a tomar el filtro de licuar. Entonces vamos acá arriba a filtro, licuar. Le vamos a dar un clic. Muy bien entonces acá con este filtro de licuar lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la herramienta de deformar hacia adelante. La primera a la izquierda. Y acá vamos a jugar con el tamaño y la presión. Entonces yo te recomiendo que dejes la presión al 100% para que lo puedas mover fácil. Y el tamaño entonces yo voy a jugar con este, con 1500, alrededor de 1500. La densidad 50 y así como lo puedes ver acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic y vamos a arrastrar lo que es la persona hacia los lados de esta forma. Que es lo que estamos buscando que los colores de lo que es la persona, tal vez un poco de la piel, el cabello y la ropa, queden en todo este sector de la derecha. Entonces vas a hacer esto de esta manera. Muy bien que quede algo así. Entonces ahora le vamos a dar en ok. Muy bien esto se ve bastante curioso. Pero bueno vamos a ocultarlo entonces. Sobre esta capa vamos a ir acá abajo nuevamente a la máscara. Pero esta vez vamos a crear una máscara de color negro. Para eso vamos a dejar sostenida la tecla alt y vamos a darle clic sobre la máscara. Entonces como te puedes dar cuenta la máscara queda con color negro. Entonces está ocultando todo lo que acabamos de hacer. Si tú te paras sobre la máscara y presionas la combinación control o comando y puedes invertir el color de la máscara en blanco y negro. Pero bueno en este caso entonces como te decía vamos a utilizarlo con color negro. Enseguida vamos a ir acá al pincel nuevamente. Vamos a darle clic derecho sobre lo que es el lienzo y vamos a seleccionar entonces otro pincel. En este caso yo quiero seleccionar el humo 1. Listo acá puedo jugar con lo que es la opacidad y también lo que necesito es que quede con el color blanco de frente. Entonces vamos acá al color le damos un clic y lo seleccionamos como blanco. Es importante esto. Ahora cada vez que hagamos clic sobre el lienzo en este sector. Entonces lo que va a hacer es que va a mostrar esto de acá. Déjame oculto esto. Voy a ocultar la máscara con shift y clic. Entonces mira va a mostrar este color. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a buscar. Entonces acá sencillamente le di un clic y mira como quedó. Pero bueno quiero girarlo un poco más. Entonces voy a presionar control o comando Z. Ups otra vez, otra vez. Vale y voy a girarlo un poco más de esta forma. Entonces ahora sí me gusta como está quedando. Voy a darle un clic para que entonces quede como si estuviera difuminándose hacia la derecha. Puedo jugar también con el tamaño y con la opacidad. Entonces por ejemplo acá estoy jugando con la opacidad al 100%. Pero si la reduzco por decir algo al 50% y doy clic. Entonces mira que queda mucho más tenue. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear diferentes partes de humo. Dándole clic y jugando con la opacidad y con los pinceles. Entonces yo ya quiero seleccionar otro. Doy clic derecho. Voy a seleccionar ahora este humo 6. Vale voy a darle un clic a ver cómo se ve. Ok ahí más o menos veo cómo se ve. Voy a darle clic derecho. Y lo voy a rotar. Lo voy a escalar. Vale y le voy a dar clic donde quiero que vaya. Muy bien entonces bueno acá ya nos podemos dar cuenta y entendemos la idea. Ahora si por ejemplo te sucede esto acá. Que tal vez el color está muy extraño porque es el color piel. Y yo quiero que sea color negro. Entonces para eso vamos acá nuevamente. Nos ubicamos sobre la imagen. Y después vamos a ir nuevamente a filtro, licuar. Vale muy bien. Y entonces acá yo no quiero que se vea tanto el color piel. Entonces con esta misma herramienta. Y acá también puedo dejar sostenido alt y clic derecho. Para agrandarla y hacerla más pequeña. Entonces puedo mover esos colores. Digamos para ocultar un poco lo que es ese color piel de allí. Que no me está gustando mucho. Entonces empiezo a moverlo y arrastrarlo. Listo y cuando he terminado entonces le doy en ok. Y fíjate entonces acá que cambia el color. Entonces de esa manera nosotros podemos editar siempre lo que está acá en el filtro de licuar. Y después podemos jugar con la máscara para mostrar u ocultar partes. Entonces recuerda siempre estar ubicado sobre la máscara. Y vas a jugar con el pincel hasta lograr el resultado que más te guste. Y así de sencillo entonces es que podemos ocultar partes y mostrar también partes. Utilizando los pinceles para que quede con esa textura y pues del humo ¿no? Que se vea como si el humo se estuviera llevando a esta persona o lo estuviera difuminando. Entonces recuerda es muy importante que en la máscara con el negro vas a ocultar y con el blanco vas a mostrar. De esa manera entonces es como vas a hacer para jugar con los diferentes pinceles y lograr los resultados que tú quieras. Bueno entonces así damos por terminado este tutorial. Como te das cuenta es muy sencillo. Espero que te haya gustado y que logres resultados bastante buenos. Recuerda que si te gusta este video puedes darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros y con tus amigos. Por último también me puedes seguir en las redes sociales. Voy a dejar los enlaces en la parte de abajo de la descripción de este video. Y bueno no siendo más entonces te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Adiós.